... o herramienta legislativa para situaciones de emergencia y como último recurso. Nunca en la historia de nuestro país, y creo en el mundo, una ley como esta ha dado las soluciones pretendidas a economías gravamente deterioradas. Yo me voy a referir algunos indicadores de la situación de la República Argentina. Un déficit energético de 12.500 millones de dólares. El cierre en los últimos meses de más de 130 frigoríficos con 15.000 empleados despedidos. La reserva del Banco Central a 15.000 millones de dólares efectivos. Llegando a los 22.000 millones con otros certificados. La siembra de cereales como el trigo y el maíz en la Pampa Húmeda Argentina ha disminuido notablemente, llegando posiblemente a tener que importar trigo para tener pan. Una inflación que supera el 40% encontrándonos con los cinco últimos países del mundo o primero en el mundo en el coeficiente inflacionario. La crisis de la industria automotriz. La crisis de la salud pública y privada. Los índices de pobreza que el gobierno nacional se niega a darlos a conocer. La falta de inversiones productivas. Los altos índices de interés. Los bajos salarios afectados con el impuesto a las ganancias. Las excesivas facultades que una ley como la de abastecimiento acuerdan a favor del Poder Ejecutivo Nacional y sus funcionarios sólo podría tener alguna justificación en caso de que nos encontrássemos frente a una efectiva y real situación de emergencia así declarada por el Poder Legislativo que permita excepcionalmente aplicar semejantes limitaciones al ejercicio de los derechos constitucionales de propiedad y ejercer industria lícita. Es que estas facultades de extrema intervención y regulación de los mercados son resortes exclusivos del Congreso Nacional que en tal caso estaría delegando en el Poder Ejecutivo Nacional y aquí se encuentra la primera valla infranqueable del proyecto propuesto desde el punto de vista constitucional. En tales condiciones, y al establecer este proyecto una delegación de tipo permanente al Poder Ejecutivo Nacional significa un claro apartamiento el artículo 76 de la Constitución Nacional que prescribe taxativamente. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo salvo en materia determinada de administración o de emergencia pública con plazos fijados para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. En el presente caso, el proyecto del Poder Ejecutivo incumple claramente en todos los requisitos fijados en la manda constitucional. El proyecto de ley no declara ni invoca que nos encontremos frente a una situación de emergencia pública. las desmesuradas facultades de intervención en los mercados de producción y de bienes y servicios que el proyecto acuerda el Poder Ejecutivo Nacional y sus funcionarios. Las bases de la pretendida delegación son de una amplitud tal que otorga una discrecionalidad casi absoluta a los funcionarios del Poder Ejecutivo para fiscalizar, juzgar y sancionar supuestas conductas reprochables mediante criterios de aplicación puramente subjetiva y arbitraria. Esto es una síntesis dada la limitación de los cinco minutos y quiero adelantar el voto negativo a este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Susana Canela. Gracias.